El presidente Uribe llama a los antioqueños a las calles del departamento para protestar contra la dictadura de Maduro. Elvis Amoroso, jefe del Consejo Nacional Electoral, CNE, presentó este lunes, 5 de agosto, ante la Corte Suprema las actas de la elección presidencial en la que Nicolás Maduro fue reelegido. Maduro solicitó al máximo tribunal que, certifique, el proceso tras las denuncias de fraude por parte de la oposición. Se entrega todo lo solicitado por el máximo tribunal de la República, dijo Amoroso durante la audiencia, sin dar más detalles. Tanto el CNE como el Tribunal Supremo de Justicia, TSJ, han sido acusados por la oposición de servir al régimen chavista. El pasado viernes, el TSJ de Venezuela solicitó a la autoridad electoral que le entregara las actas de escrutinio de los comicios del 28 de julio, donde Maduro fue proclamado ganador en medio de denuncias de fraude por parte de la oposición. Esta solicitud respondió a un recurso presentado por el mandatario socialista para que el tribunal certifique los resultados, algo que la oposición rechaza al considerar que no es competencia del TSJ. Simultáneamente, la Fiscalía de Venezuela anunció la apertura de una investigación penal contra la líder opositora María Corina Machado y el excandidato presidencial Edmundo González por instigación a la insurrección, después de que apelaran a las Fuerzas Armadas venezolanas ante el supuesto fraude en las elecciones que la oposición no reconoce. La sala electoral del oficialista TSJ pidió al CNE las actas de escrutinio de las mesas electorales a nivel nacional y el acta de totalización definitiva, así como las de adjudicación del triunfo a Maduro y la proclamación, según un comunicado divulgado por la máxima corte del país. Ante el hecho, el expresidente de la República, Álvaro Uribe Vélez, llamó a la ciudadanía de Antioquia a salir a marchar en contra de la dictadura de Nicolás Maduro. La cita es este miércoles, 7 de agosto, a las 10 y 30 de la mañana en el llamado a la gran concentración en defensa de la democracia, en la plazoleta del Alpujar.